bueno ya estamos de regreso señores vámonos directamente a la república de cuba y allí dice el señor marrero que no habrá espacios para discursos que no se vean en la mesa ahora no habrá espacio para discursos promesas y resultados en números que el pueblo no los vea en la mesa sembrar lo necesario para cubrir esa demanda constituye el indicador principal que nos garantizará el cumplimiento de esa meta a ver pero se da cuenta que hay un problema aquí del factor más importante de la vida que se llama el tiempo dice el marrero a los 63 años de revolución ellos están en el poder recordemos desde 1959 señores desde el siglo anterior se echaron medio siglo completo y van por 20 y pico años de este otro siglo y ahora a la altura de diciembre ni siquiera en enero en diciembre de este año que llegue marrero y te diga no habrá espacio para discursos que no se vean en la mesa vaya que no lo que digamos aquí si decimos que se cumple la papa la gente tiene que tener papa si decimos aquí que se está arreglando la gente tiene corriente si decimos aquí lo que decimos lo que va a hacer entonces llevan 63 años diciendo una cosa y haciendo otra porque él habla en futuro no habrá hasta ahora ha habido espacio para discursos que no se ven en la mesa ni se ven en ningún lado por eso todos los chistes en cuba son me quiero mudar para el televisor pero el televisor si hay papa pero tal pero ahora no pone fecha o sea ellos ellos han decidido según marrero empezar a ser serio empezar a cumplir lo que prometieron en 1959 ellos pero no pone fecha dice que no habrá puede ser este año el año que viene puede ser la década que viene el quinquenio que viene pero llegará un momento nos promete marrero en que habrá una concordancia entre los discursos y lo que cuenta el cubano para comer en la mesa nada más que han pasado 63 años ellos no tuvieron tiempo para ser en serio antes no pudieron lograr eso en los 60 ni en los 70 ni en los 80 ni en los 90 ni en nada pero prometen que próximamente habrá una una coherencia entre los discursos y lo que se come la gente de los cubanos les ronca los mameyes macho les ronca los mameyes fíjate tú que bukele llegó al salvador hace dos años habrá escuelas tal ahí están las escuelas los condominios para la residencia que se van se han construido miles de viviendas y habrá estadio nacional ahí está el estadio controlaremos el crimen organizado de cero homicidio llevo dos años ya logrado en el salvador cosas que que son tremendas transformaciones completas del país en dos años esta gente llevan y por cada cuadro bueno primero bukele no tiene cuadros allí todos son electos toda la gente no hay escuela en nicolope no hay no hay escuela cuadro bukele esta gente tienen más casi un millón de cuadros en cubano trabajando incansablemente hace 63 años y ahora dice que llegará el momento en que no habrá espacio para discursos que no se vean en la mesa llevamos entonces 63 años de muela llevamos 63 años de mentira de manipulación y quieren ellos seguir ahí en el poder haciendo lo mismo a ver si un día encuentra usted algo en la mesa yo te digo una cosa que esto está para que venga un guapo evacuado de la Habana vieja y le suene un galletón en la cabeza de puerco esa así de este tamaño vaya que los pelos de la barba brinquen así completo y se queda el ampiño del galletón hasta cuando cree este señor que es la paciencia de los cubanos oye no se muere todo el mundo esperando ver en la mesa lo que digan los dirigentes ahí en el discurso vamos a ver el video mira por ejemplo las palabras parecidas que se dijeron hace décadas antes y que nunca se cumplieron se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones ese es el problema y hay que repetirlo y ratificarlo y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones no la tendremos que echar nosotros mismos la culpa asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos con eso no se puede jugar tampoco y los que por algún problema de salud requieran ese alimento incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas pueden recibirlo en el futuro hay que ahorrarse de la mente eso de los 7 años llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche se la comió es verdad que como Raúl no nace otro oígame que casi intelecto que barbaridad tú te imaginas oígame oígame no solamente los que cogen dieta ni los niños menores de 7 años está aspirando a la revolución incluso a que un día cualquiera diga me quiero tomar un vaso de leche y se toma un vaso yo me quedo malísimo yo me quedo frío oígame es verdad que la revolución es grande generosa y noble mire usted oígame usted que aspiración yo cuando no había salido de Cuba yo pensaba que en el mundo la gente no tomaba leche yo decía que es suerte que en Cuba por lo menos a los niños por lo menos a los ancianos un día antes de morirse le dan un vasito de leche ya no ahora ni siquiera que menos le debe echar la leche en el mundo oígame cuando fui a México a Costa Rica a países Argentina a ver así de América Latina en Colmán Ecuador bueno ya ni me acuerdo en cuántos países de América Latina estuve óyeme leche por arriba leche por abajo leche por el costado leche por todos lados y no me he indicado en ningún lugar no hay ningún Carlos Lazo en Perú estuve también no hay ningún Carlos Lazo peruano buscando leche en ningún país para que no 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 en cualquier barrio en cualquier eso yo quiero leche mira ahí en la tienda en el colmado en la esquina cuántas cuántas millones de litros de leche quieres no chico no yo era un galoncito de leche un galon chico por eso estoy diciendo mira está la leche ahí a todos lados y como es posible señores que en Cuba hay 63 años y la aspiración es que un día lo que decimos aquí usted lo va a notar en la mesa un día óyeme se podrá alguien tomar un vaso de leche bueno mira a lo mejor estaba hablando Raúl de la creación de la gente Carlos Lazo pero va a tener que pedir leche Carlos Lazo va a tener Carlos Lazo que ir de rodillas y venir a la Casa Blanca óyeme va a ser una autopista con la rodilla de Carlos Lazo para poder abastecer de leche a un país limoneando pidiendo mendigando en otros lados porque el aparato productivo ganadero cubano cada día tiene menos vacas menos leche menos pasto menos nada más barabú más jóvenes que se van del campo para los Estados Unidos menos personas que trabajan en la tierra así que yo veo usted usted ve el vaso de leche de Raúl el más queso que Suiza de Fidel el todo eso usted lo ve más cerca o más lejos ahora te pregunto han pasado décadas tú crees que el vaso de leche ahora está más cerca o está más lejos a ver si vamos a ver si Cuba avanza y eso nos duele o Cuba está a punto ya de desaparecer no sé analice no sé no 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 no